Sacerdote de la Archidiócesis de México es arrestado por presunto abuso sexual de menores. Un sacerdote de la Archidiócesis Primada de México fue detenido recientemente en la capital del país acusado de abusar sexualmente de un menor de edad. En un comunicado publicado el 15 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció el arresto del hombre, al que identificó como Sergio N., por su probable participación en el delito de abuso sexual agravado cometido a persona menor de edad. Según las investigaciones de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, el presunto abuso en agravio de un adolescente tuvo lugar en diciembre de 2023, en las calles de la Alcaldía Tialpán, al sur de la Ciudad de México. La Archidiócesis Primada emitió un comunicado este viernes 19 de enero, confirmando que Sergio N. es un sacerdote de su jurisdicción eclesial. Ante la verosimilitud de la noticia, se activó de inmediato el protocolo de intervención por caso de posible abuso sexual de niño, niña, adolescente o adulto vulnerable de la Archidiócesis, indica el comunicado. No obstante, la Archidiócesis informó que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia sobre este caso, y señaló que los hechos imputados no ocurrieron en algún recinto eclesial, razones por las que desconocemos los detalles de la acusación. Por el momento, señaló, se aplicarán medidas cautelares como la prohibición temporal de celebrar públicamente los sacramentos, la prohibición temporal de ejercer actividades pastorales y la prohibición de comunicarse con la presunta víctima o sus familiares. En este momento, el sacerdote está preso, pero incluso si llegara a quedar en libertad o incluso si terminara la investigación civil, las medidas cautelares previstas estarán vigentes mientras se encuentra en proceso la investigación canónica, aseguró la Archidiócesis. La Archidiócesis puso a disposición de la presunta víctima y otros denunciantes los servicios de su Comisión para Protección de Menores, instándolos a presentar denuncias canónicas sobre este caso o cualquier otro similar.